¡Hola amiguitos y bienvenidos a 1, 2, 3, Jugamos! El día de hoy tenemos un nuevo sorpresa gigante de Farky Este divertido juguetito, así es, es un juguetito que va a salir en la película número 4 de Toy Story Es una cuchara tenedor, descartable, con ojos amovibles Y es un poco difícil de llevar porque se puede desarmar muy fácil Aquí tiene una ceja de color rojo, de color rouge Mmm, es francés, eh Sus manos de color rojo, de color rouge Manos, en francés se dice ma Boca, boca se dice bush Ojos, yu Aquí tenemos sus ojos amovibles Miren como se mueve el pulmón, 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 pulmón Ay, que fallece Aquí está el otro, ojito Aquí, Bonnie, le habrá puesto plastilina, o creen que haya sido un chicle No lo sé, para poder sostener a este divertido personaje Quitamos la parte de abajo, que es su base para poder estabilizarse y no caer Y por último tenemos a una linda cuchara, tenedor Para poder comer, muuuu, el avión Y es de color blanco, de color blue Ahora sí vamos a quitar esta plastilina de color azul, de color blue Vamos a quitar esta plastilina a pedazos Un pedazo por acá, otro por acá Muy bien, pedazos, pedazos, pedazos Y por los pedazos de plastilina azul Y ahora sí, vamos a ver que sorpresas hay Que bien, pegamos, empecemos con este Y es un spinner, de color rosa, de color rojos Y le podemos dar muchas vueltas Aquí tenemos una figurita De un dinosaurio Uy, que miedo, no se está observando Uy, vean, no los deja Se me hace que tiene hambre Y abre la boca Y ahora la cerró Este lindo dinosaurio salió en Jurassic World Y es blue Que padre dinosaurio Poin, 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 poin Y es muy rápido Y es demasiado Veloz Ok A ver, aquí tenemos a un avioncito De la película avión Tenemos a Dusty Y es el número 7 El mejor número que puede haber Es el número 7 El es de color anaranjado Con azul Me gusta mucho este avioncito Vean nada más ¿Cómo se nos queda viendo? ¿Listo para un aterrizaje? Facilísimo Así deben de ser siempre los aterrizajes Despacito Ok Aquí tenemos una moto De Spiderman Seguramente que con su moto Es más veloz que con su telaraña ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que es más rápido con la telaraña Pero bueno, se quiere dar el gusto Dice el moto Y como Elastic Girl A Elastic Girl también le gustan las motos A ver, muy padre esta moto De color rojo, rouge Gris, gris Y el increíble hombre araña A ver, aquí tenemos unos juguetes de Playmobil Y es un policía y un ladrón Veamos a este ladrón Está completamente vestido de negro Con una playera rayada de color verde Sus zapatos son de color azul Y su bolsa blanca El policía Todo de azul Con sus zapatos negros Aquí tiene un arma Por si la necesita Pero esperamos que no sea necesario ¿Verdad que no? No, no será necesario ¡Qué bueno! ¡Qué lindos! Están muy chéveres Estos muñequitos de Playmobil Continuamos con los juguetitos A ver este huevo que ya se abrió Y tenemos a un Pitufo ¡Es Bebe Pitufo! ¡Qué bonito está! ¡Ay! ¡Qué bonito Bebe Pitufo! ¡Ay! Además está vestido de blanco ¡Ay! ¿A quién estás buscando? ¿Estás buscando a Pitufina? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! Voy a seguir buscando a Pitufina Si la vemos Le decimos dónde vas a estar Bebe Pitufo Aquí tenemos otro huevo Verde Y en el interior tenemos a un imán De mate Que sale en la película de Cars Y es el mejor amigo De Rayo McQueen Aquí tenemos a ver Continuamos con este juguete De Pit Él sale con Mickey Mouse Si Y quiero ver a mis amigos de Mickey Quiero ver a mis amigos ¿No los has visto? No, no los hemos visto ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡Hola Pit! ¡Vamos a buscar a nuestras amiguitas! ¡Vamos a Mimi y Delsie! ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¡Ah! ¡No sé! ¡Vamos a buscarla! ¡Está bien Mickey! ¡Vamos a buscarla! Pit está vestido de color azul Como el policía Y no vestido como Pitufo Pero También tiene azul Sus brazos son de color negro De color noir Con sus zapatos de color café Y esos grandes colmillos Que sobresalen de su boca A ver Aquí tenemos Tu-tu-tu-tu-tu-tu Un huevo sorpresa Un Kinder Surprise Una vez Vamos a ver Que tiene este huevo Sorpresita Aquí tenemos Ni más ni menos Que a Pitufina ¡Ay! ¡Qué bueno! Así va a poder cuidar A Bebe Pitufo Una aquí Y la otra Acá Porque se va a ir A hacer unas compras Solo que no vayas A malgastar Muy mucho Tu dinero Bueno Está vestida De color rosa De color rosa Con su cabello Amarillo De color Jun Sus bolsas Son de color Anaranjado De color Orange Con sus zapatillas También Rosas Vamos a darle La vuelta Que bonita Que bonita Que bonita está Ve con Bebe Pitufo Y por último Tenemos a este Sobrecito De la serie Número 2 De Trolls Cortamos un poco Porque si no Le podemos cortar Los cabellos A este Trolls Que bonita Que bonita está Para la primavera No Vean su cabello Aquí Diríamos que es un Corazón Unas hojitas Su falda Su falda Y su top Es de color Amarillo De color Jun Su naricita Es de color Verde Como su cabello También Ella es de color Anaranjado Unas hojitas Unas hojitas Y comenta Y hasta el próximo Vídeo De 1 2 3 Juguemos